Vamos ahora con el estofado, los tallarines caseros. No, mi amor, no te la quedes todas vos. 11.45 de la mañana y en vivo y en directo. Seguimos acá, vamos con los tallarines caseros. Señor Pomponio ya está disponiendo de la máquina para hacer unos tallarines. Fato en casa, ¿con qué tipo de harina va a hacer, Nabuelo? Con harina 3.0, cara. Harina 3.0, bien. ¿Y lo va a hacer al puro huevo o lo va a hacer? Puro huevo y un poquito de aceite, nada más. Bien, fenómeno, es una receta clásica, no habría posibilidad de que te salga mal. No, no. Para que no se animen a hacer la pasta en casa, usted ponga la harina, ¿cuánto? ¿Medio kilito? Acá hay 300 gramos. Menos, 300 gramos, más fácil de trabajar. Exactamente. ¿Y cómo lo va a hacer al puro huevo? Le estaría poniendo entonces cada 100 gramos un huevo, sería 3 huevos. 300 gramos de harina, 3 huevos enteros, yema y clara. Le voy a contribuir con un poco de sal ahí, en los huevos mismos, un toquecito de aceite, que si fuese de oliva mejor, por razones de gusto, de coloración, pero puede ser cualquier tipo de aceite, para darle más elasticidad. Primer paso, mezcla todos los ingredientes. Si tiene ese bendito plastiquito que tiene Nahuel, que se lo llama cornet, como para darle valor, pero es un cacho de plástico, nada más, con eso va a poder hacer las veces que hace la máquina de amasar eléctrica. Pero en este caso, se llama Nahuel Poponio. Entonces, mezcla un poquito, mezcla un poquito, y ya va lo que nosotros llamamos tomando la masa. La harina que seca, se va a ir impregnando en los líquidos que hay ahí, y se va a ir haciendo la masa. Y usted va a decir, eh, pero esto no se hace nunca. De, por favor, un poco de perseverancia. Fíjese, hay que amasar, hay que trabajar, estrujar con la mano, y empezar a amasar. En el mientras tanto, se va amasando, voy en una cacerola, con una cucharada de aceite, a dorar la carne para el estofado. ¿Qué tipo de carne es esta, don Nahuelo? Esta tapa de asado, Cala. Tapa de asado, mirá vos, cubos grandotes, eh, grandotes cubos. Vamos a empezar dorando la carne en esa cacerola. Y como te decía, Nahuelo, es tapa de asado. Podría ser rosbiz perfectamente, si vos querés. Primer paso, dorar la carne. Hay algunos que, antes de ponerla en la cacerola, la embadurnan con un poquito de harina, que ahí justamente está Nahuelo con la harina. Bueno, una pasadita por harina, una entalcada superficial por la harina. Metemos esos cubos de carne enharinados en un colador, zarandeamos, le sacamos el exceso de harina, y la mandamos a dorar embadurnados con harina. ¿Para qué? Para que el dorado sea más intenso, para que sea más rápido, y después, cuando a esto le pongamos en algún momento un poco de líquido, de la mano de un poco de tomate, o de vino tinto, o de caldo, o de los tres, esa harina adherida superficialmente a la carne, se despega y le da más sustancia al estofado propiamente dicho. Simplemente acá está dorándose la carne, no la toco, no la toco, quiero que tome contacto con el fondo de la cacerola que está en llamas. Hecho el bollo, don Abuel, es preciso dejarlo descansar, ¿verdad? Hay que dejarlo descansar tapado, y por lo menos media hora, 40 minutos. Perfectamente. No se falta heladera, si la vamos a consumir en el momento. En el día. Ahora, de repente yo la puedo hacer y la guardo para mañana. Para mañana la heladera, hay que tener cuidado porque la harina se va cambiando de color, se va oscureciendo, eso tiene que ver con una cuestión química de la propia harina, se va oxidando. Y si la dejo 2, 3, 4 días y me aparece una pintita media de color. Y lo recomendable es darle debajo, sobre todo que hay huevo crudo acá, o sea, el huevo más de un día no conviene. No va. Ya una vez roto de su cáscara. En este caso la dejo nada más que media hora ahí. Media hora fuera de heladera. Y entonces se queda totalmente relajada, mirá cómo está. Esta hay que dejarla relajar, yo aprieto y vuelve. Bueno, esa la pueden poner en una bolsita y ese día para mañana u otro día u otra ocasión. O en todo caso la frisa. Totalmente, se puede estirar y frizar. Perfecto. Entonces, ya tiene un bollo ahí descansadito y ya va a empezar con la maquinola. Primero a estirarla, a sobarla, mejor dicho, primero y después a estirarla. ¿Cuántos minutos pasaron? Dos, tres, de que puse la carne acá. Recién ahora la voy a tocar. Recién ahora la voy a movilizar. Porque le di tiempo a que esos cachotes de carne, que era tapa de asado, ¿verdad? Así es, tapa de asado. Se vayan dorando. Y una vez que las toqueteé, ya veo que hay caras doraditas y ahora se van dorando otras caritas. La primera parte del estirado, que en realidad es el sobado, ¿verdad? Así es. Si usted cuenta con una máquina de estas, ya la sabe usar, ya sabe que los dos tornos o rodillos los tiene que poner en máxima separación y pasar la masa plegada varias veces. Tres, cuatro, cinco. Depende siempre de la humedad que tenga esa masa. Así que pasa siempre con los rodillos bien separados. Va pasando una vez, dos veces, tres veces. Eso le va dando consistencia a la masa. La termina de amasar. Termina de combinar bien la harina, que son los sólidos, con los líquidos, que es el huevo. Y entonces la va plegando y la va pasando. Llega un momento cuando usted va a ver ya la masa más tensa. Ya termina de sobar y empieza o sigue pasando, pero empieza a reducir la distancia de los rodillos. Y eso lo llamamos estirado. Bien. Vuelvo al estofadir. Mezclo, mezclo la carne. Ya está bastante doradita. Y ahora vamos con la guarnición aromática por encima. Lluvia de cebolla picada. Lluvia de morroncito verde. Mirá que está sonando Banda 21 que nos visitan mañana viernes acá. ¿Qué mañana? En vivo y en directo. Bailongo de viernes de Santa Fe para todo el mundo. Banda 21. Ah, son de Córdoba, perdón. Perdón, me equivoqué, perdón. Me van a matar. Mañana les voy a pedir disculpas personalmente a los chicos de Banda 21. Sobre la carne. Fue la cebolla, fue el morrón, que en este caso es verde, pero podría ser del color que vos tengas quieras. Vamos a ponerle una buena cantidad así de dos dientes de ajo picaditos. Seguimos mezclando. Ahora tenés que mezclar, ahora tenés que raspar un poquito el fondo. Seguramente vas a encontrar que algo de la carne quedó pegadita en el fondo. Tranquilo, tranquilo. Seguí con la espátula, con la cuchara de madera, entreverá la cebolla, el ajo, el morrón. Por primera vez va a recibir sal. Y como siempre te digo, si querés en este momento un toque de pimienta. Y si no, no. Un producto que es regulador del pH. Del grado de acidez que puede llegar a tener tu estofado o tu preparación. ¿Es un producto químico? No, es un poco de zanahoria. Ahí va la zanahoria. A veces pasa, ay, la salsa de tomate me salió ácido porque el tomate era ácido. Bueno, puede ser porque la cocinaste de manera inadecuada, poco tiempo. No terminaste de que se produzca la evaporación de la acidez del tomate. Y porque lo hiciste muy rápido, no le diste el tiempo. Pero para evitar eso, mi madre le ponía una cucharada de azúcar al tuco. Pero mucho mejor y más eficiente es hacerse de una zanahorita rallada o picada chiquitita, pum, adentro. Ni se va a notar, no va a pasar nada. Y va a corregir la posibilidad de acidez. Bien, esto está pidiendo a gritos líquido. Así que vamos con un vasito, un bikini de vino tindo, de vino roso. ¿Qué va a pasar con el vino? Va a perfumar, sí. Va a teñir, sí. Va a agregar sabor, sí. Pero también se va a ir al fondo y va a despegar cualquier cosa que esté pegada en el fondo de la cacerola. Y eso se llama deglazar. Ahora, cuando ponemos el vino, blanco, tinto, del color que quieras, te diría, está verde, porque hay vino verde en Portugal, ¿verdad? Vino verde. Vos tenés que dejar 30 segundos que evapore. Entonces, mientras se evapora, vuelvo con el señor Pomboño, que estuvo sobando y ya estirando. Así es, sí, le di tres vueltas, calá. ¿Tres vueltas qué significa? La estiré completamente, la volví a doblar. Sí, lo vimos, lo vimos, lo vimos. Afinar, estirar, todo ese proceso tres veces para que agarre el esfuerzo. Pero a la medida lo va achicando, lo va afinando. Se va afinando, se vuelve a doblar, queda gruesa de nuevo, se vuelve a estirar, se dobla, eso. ¿Y hasta cuándo se afina? Uno lo tiene que ir sintiendo, pero generalmente son tres, cuatro veces. Si la casa, con tres veces estaría bien, pero si la masa está muy chisla, hay que sobarla y sobandona más. Le tenemos que agarrar ahí, en ese caso, un poquito de harina. Pero vio que la máquina tiene ahí todo un coso que va cerrando los rodillos. ¿Hasta cuándo los tiene que rellenar? ¿Hasta la posición más cerradita? Sí, un puntito antes o dos puntitos antes. Eso es a gusto, Bernardo, de cada uno, ¿no? A mí no me gusta tan gruesa la pasta, pero si lo quiere hacer un poquito más grueso, se puede hacer. Y muy finito también se suele romper. Claro. Entonces conviene siempre un punto antes del último, si es un 9 o un 8, por ejemplo. Cuando los pones a cocinar se pueden romper, o cuando los llevas a boca es una cosa que no tiene consistencia. ¿Dejamos que evaporara el vino? Entonces, ¿ahora qué viene? Ahora viene el tomate, el pomodoro, que puede ser tomate fresco, natural, en lata, de los que vienen cubeteados, los peritas, lo que vos quieras. Ahí está, mezcladito. ¿Qué me está faltando ahora? El condimento final y tiempo. ¿Por qué? Le voy a poner una hojita de laurel, le voy a poner un poco de ají molido. Si vos querés, le ponés un poco de orégano y pimentón. Eso es como lo clásico. Otro día, no, yo le quiero poner comino. Bueno, guarda, es riquísimo, pero va a estar presente durante toda la comida. Se va a sentir y mucho. Es cuestión de gusto, ¿ok? Dicho esto, a partir de ahora, mezclo y a partir de este momento, serían aproximadamente unos 40 minutos de cocción suave. ¿Y de qué manera? Bajo la llama y semi-tapo la cacerola. 40 minutos me olvido. Ahí la carne se va a tiernizar como corresponde y va a quedar fantástica. Y el señor... Werelda. Gracias. 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 Gracias.